Recuerdo llegar al punto más remoto de la isla Sin más expectativa que un lugar donde parar El latido de la tarde desprende un tono suave Con sonidos de ternura y dosis de libertad Contigo siento que estoy bien Contigo siento que estoy bien No te vayas Contigo siento que estoy bien Perder forma parte de la estrategia de ser Ganar, aceptar, a convivir con uno mismo El miedo tan necesario E inútil a la vez Contigo siento que estoy bien Contigo siento que estoy bien No te vayas Contigo siento que estoy bien Contigo siento que estoy bien No te vayas Oh 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 Contigo siento que estoy bien Contigo siento que estoy bien No te vayas Contigo siento que estoy bien No te vayas Contigo siento que estoy bien